Oye la buña, la buña, la buña, la buña Eso es Hace la mano porque vino a gozar aquí en la rumbe Hace la mano, hace la mano Eso es, qué lindo Y dice Que empezó la fiesta Que empezó la fiesta Que empezó la fiesta Que empezó la fiesta Para que lo bailen y lo hacen, dice Hola, qué tal Por la vuelta, como le va Un saludo experimental Que el corazón de la verdad Hola, qué tal Por la vuelta, como le va Un saludo experimental Que el corazón de la verdad Porque bien Somos de Sussana Sabanás Gracias Por la vuelta, como le va Un saludo experimental Hola, qué tal, hola, cuéntame cómo les va, un saludo perinatal, corazón les va a enseñar. Oye, bien, cómo les va, un saludo perinatal, corazón les va, un saludo perinatal, corazón les va, un saludo perinatal, corazón les va a enseñar. Oye, bien, cómo les va, un saludo perinatal, corazón les va, un saludo perinatal, corazón les va, un saludo perinatal, corazón les va a enseñar. Oye, bien, cómo les va, un saludo perinatal, corazón les va a enseñar. Empezó el huehuancó Llegaron los bravos Pa' que los gocen navidad Un saludito a Carlos Que no lo veo Dímelo Raimo Habla Si no traigas tu lente es oscuro seguro No vas a ver amanecer Y no verás el final de esta fiesta ¡Qué pena! Revítate, revítate Si no traigas tu lente es oscuro seguro No vas a ver amanecer Y no verás el final de esta fiesta ¡Qué pena! Revítate, revítate Revítate bien en su cuenta Hazla de la música Revítate, revítate Si no traigas tu lente es oscuro seguro No parece baile Hazla de la música Revítate, revítate Si no lo veo No hay miedo Mañana te llevaré Revítate, revítate No vas a bailar No sacudes tus caderas Muévete Revítate, revítate Mueve la cintura Que se está en la luz Revítate, revítate Muévete, muévete, muévete Revítate, revítate Revítate, revítate Muévete, muévete Revítate, revítate Salsa Tengo aquí en la noche Revítate, revítate Revísate, revísate Revísate, revítate Revítate, revítate Muévete la cintura Que no hay la salsa Con la otra boca Revítate, revítate Salsa Revísate, revítate Revítate, revítate Revísate, revítate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!